Hola familia Spanglish y bienvenidos a otro video en este canal. El día de hoy les traigo una receta que fue súper súper pedida por ustedes que les trajeran una receta en el canal. Entonces el día de hoy les traigo una súper fácil receta que es un pot roast hecho en una crock pot donde no tienen que estar metidas en la cocina todo el día. Entonces sí, si quieren ver cómo se hace esta deliciosa, económica receta, sigan viendo. Los ingredientes que vamos a ocupar es este herb de Walmart que tiene diferentes especies, sal de ajo, sal regular, este es kosher salt pero pueden usar sal regular, pimienta negra y aquí tengo ya mi ajo en el, lo compré así ya cortadito entonces está súper fácil. Y vamos a ocupar jugo de carne que es beef broth. Aquí tengo tres zanahorias ya cortaditas en trocitos. Y aquí tengo cinco papas ya cortaditas con la piel, yo le dejo la piel pero eso es opcional. Y la carne que vamos a estar ocupando el día de hoy yo la compré en Costco y esta es carne de beef stew. La pueden comprar ya en trocitos así como yo la compré o la pueden comprar ya como en bola grande y uno solo las corta en pedacitos. O así también en la bola grande la pueden usar. Y aquí les presento mi amiga favorita. Esta es mi crop pot, esta la compré yo en Walmart, es de la línea de Pioneer Woman. Las voy a buscar y les voy a dejar el link abajito pero me encanta el diseño y esto es lo que vamos a estar usando el día de hoy. Y aquí les dejo todos los ingredientes otra vez, otra pasadita porque si se les perdió uno y no lo anotaron, aquí se los dejo otra vez. Ok familia. Lo que vamos a empezar a hacer es agarrar una olla o una porra y vamos a agarrar un poquito de aceite. Yo estoy usando aceite de aguacate. Tenemos la olla ya calentadita y le vamos a echar aceite. Y esto lo hago yo porque yo cocino la carne un poquito antes de meterla en la crop pot. No sé, así aprendí yo a hacer esta receta y así me gusta. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Le vamos a dar una movidita a la carne para que toda la carne agarre el aceite. Y después voy a empezar con el ajo. Aquí yo le estoy echando como dos cucharadas de ajo. Aquí es al gusto. Yo no tengo medidas, yo le hago como al gusto mis recetas. Entonces le eché como dos cucharadas de ajo. Después le eché pimienta negra. Y también es al gusto. Y sal. Y ya de último sal de ajo. Oh, y me faltaron este. Este sazonazo. Estas son las, los, el que tiene bien mucho como parsley. Tienen bien muchas diferentes especies en ella. Le vamos a dar otra removida a la carne. Y así es como se tiene que ver la carne antes de meterla en la olla. No tan cocinada porque todavía se va a cocinar en la olla. Un poquito cafecita pero todavía con ese rojo. Ya después la vamos a poner o echarla en la olla. Todita la carne. Y así se tiene que ver. Echamos las papas. Y las zanahorias. Lo revolvemos una vez. Pero tratamos de no tanto poner la zanahoria y la papa abajo. Porque eso se cocina más rápido. Entonces tenemos que dejar la carne abajo. Aquí le vamos a echar dos tazas de jugo de carne. El beef broth. Dos tazas. Y dos tazas de agua. Lo tapamos. La vamos a prender. La vamos a tener a temperatura alta. Y la vamos a poner a cocinar por seis horas. Y ahí la dejamos. Y les estoy enseñando que empecé a cocinarlo a las 9.31 de la mañana. Ya que pasaron y se bajó de las seis horas a las cuatro horas. Aquí les estoy enseñando que ya se había bajado cuatro horas. Es cuando yo vine. La chequeé un poquito. Y la moví un poquito. Como traté de poner más las zanahorias y las papas abajito. Y la carne más arriba. Para que todo agarrara sabor. La volví a tapar. Y eso es todo familia Spanglish. Y aquí tienen un delicioso pot roast. Muy muy fácil de hacer. Yo lo hice con arroz blanco. Pero lo pueden hacer con puré de papa. Muchas veces así lo comemos. Pero si, si les gustó este video y quieren ver más recetas denle like. Y nos miramos en el próximo video. Bendiciones.